¿Cómo te toca esto a ti a nivel personal? ¿Una pérdida tan irreparable? ¿Cómo te digo? Yo no... Yo prefiero mantener eso en privacidad porque tú sabes algo muy... Los demás quizás te hablarán de eso Ustedes que es un hermano mío de sangre y paliña y la... Tú sabes, queden bien ustedes Gracias, sujeto Brea, esta ha sido una irreparable pérdida para todos en la industria del entretenimiento ¿Cómo te toca a ti de manera personal? Bueno, tengo una amistad de mucho tiempo con Lápiz Consciente y por ende a todos nos ha tocado conocer a Palín no solo por su música sino por el amor que él le profesaba a través de las redes y de conversaciones en privado Es un momento que a pesar de su edad uno no quería que llegara el momento por el amor que se ve de Lápiz hacia ella y viceversa o sea que estamos entristecidos y vinimos a darle apoyo a Lápiz a su esposa, a toda su familia en este momento tan difícil Palín es la abuela de todos nosotros ¿Has hablado con Lápiz o ha tenido algún acercamiento con él después de la noticia? No, no, le he deseado que este momento sea privado que sea personal es la palabra y nada, vine acá a darle un abrazo de solidaridad en un momento tan difícil Licenciado, sabemos que es un momento difícil pero como amigo de Lápiz Consciente ¿Cómo te toca esta pérdida? Hace dos meses yo estuve reunido con él y hablamos sobre la posibilidad que había de que la abuela no estuviera ya con nosotros y lo vi bien preparado y positivo tuvimos el privilegio de tenerla por mucho tiempo y damos la gracia a Dios por eso Veamos cómo justo hacías un llamado al alcalde Diego Astacio de que una de las calles del popular sector de los Minas llevara su nombre ¿Qué te motiva esto? Bien, la calle donde residía ella y donde se crió Lápiz Consciente lleva un número, calle 5 es decir, quitarle el 5 y colocarle el nombre de la abuela del género urbano algo que sería de ejemplo y que mantendría vivo lo que es el gesto, su trayectoria y nosotros aprendimos a querer a las abuelas por medio del testimonio de ella Súper doloroso, en verdad, esa pérdida porque imagínate, es una doña que ha dado lo mejor de él, ¿me entiendes? y uno lo ama muchísimo a él y además también a ella, ¿me entiendes? y es bien doloroso ¿Alguna anécdota que recuerdes de doña Palin? Ah, en su cumpleaños, los 100 que tuve con ella que Dios la tenga en gloria y descansa en paz Gracias, Chiqui